La reflexión es que tenemos que ser precavidos, que tenemos que tener siempre, dudar de donde dejemos el vehículo, dudemos de todo, no nos confiemos de nada. Yo lamentablemente, usualmente me bajo con mi maletín. En esta oportunidad pensé que por la zona donde estábamos, repito, considero Santo Domingo Heredia un cantón empujante, un cantón de progreso, pero aparentemente pues ninguna zona está libre de esos tachonazos. La reflexión sería eso, cuidarnos mucho, tener precaución siempre y también entender desde el punto de vista político que hay que hacer algo con la desigualdad social de este país, hay que entrarle duro al progreso de la gente. Mientras persista la desigualdad social, habrá gente en estas situaciones y creo que la vigilancia policial también, o sea, la presencia de los policías, aquí llevamos ya algunos minutos, ya casi una hora y no ha venido la policía y la hemos llamado y pues eso también habla de la realidad de los cuerpos policiales, de la tardanza que hay en el sistema de seguridad para responder al ciudadano también hoy.